Una pregunta que surge muchas veces es cómo escoger el castigo adecuado para nuestros hijos. Sabemos que la disciplina es sumamente importante para ayudarlos a desarrollar comportamientos apropiados, pero a la hora de hacerlo se puede convertir en una batalla. Fíjense, expertos en el tema dicen que una estrategia efectiva es la que requiere que el niño practique el comportamiento que necesita mejoría. Si no, el castigo es simplemente un pasatiempo. Qué importante y qué buen tema, porque hoy en día los padres hemos caído, bueno, y no me incluyo porque yo sí soy muy disciplinada según yo, soy como militar, creo que hoy en día muchos padres le tienen miedo a sus hijos. O sea, los papeles se están invirtiendo cuando deberíamos de ser nosotros los que llevan la disciplina en el hogar. Claro. Fíjate, es importantísimo eso y qué bueno que el estudio así lo dice. Usted va a poner el castigo de acuerdo a cuál fue el comportamiento. Ay, ay, ay. Por ejemplo, si el niño le fue mal en la escuela, se corgó en el examen porque se la pasa testeando, cuando se ponen malcriados, doctora, cuando se ponen malcriados, cuando se ponen malcriados, todos los papás pasamos por ese momento del brinco, del brinco, y no hablo en determinada etapa, le puede pasar a los 6, a los 7, a los 8, como a los 14, a los 15, que es la punzada, la dada de la adolescencia. Cuando se ponen malcriados con testones, ¿cómo los enfrentas? ¿Qué castigo le hacen si te contesta mal, si se ponen groseros? ¿Te acuerdas que antes decían, te voy a poner chile en la lengua? Ay, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Te voy a poner chile. Es bueno que los niños expresen su agresividad, porque si en la casa no se lo permitimos, en la vida no van a poder, y lo van a coger de bobo. Ustedes saben que no es fácil ahora. Sí. Ahora hay que saberse defender, porque es un mundo muy complicado. Al menos que el niño te insulte y te diga cosas horrorosas, el niño tiene derecho de vez en cuando extrañe una puerta a decir, ¡Diablo! ¿Está molesto? ¿Y nosotros a reaccionar? No, doctora, ¿por qué no me puede tirar una puerta? Que la tire, el problema de la puerta hay de él. Escoge su batalla, Vero, hay que escoger las batallas. Ahora, si te insulta a ti de frente y te dice malas palabras y eso, eso es una falta de respeto. Pero, ¿qué le expresa sus rabias? Me acuerdo que mi hija es chiquitica, porque si no expresa las rabias, se la traga y después lo machacan en la calle. Doctora, ¿nos pasa a nosotros de adultos? Claro. Que tenemos todo derecho a gritar de vez en cuando. Exacto. Es un escenario, es importante. Si no hacen caso. Bueno, si no hacen caso, en la que tienes que revisarte eres tú, porque no estás siendo consistente. Una vez tú le pones un castigo a un niño, ni que el mundo se acabe, no se lo quitas. Doctora, a mí me dio mucho gusto leer este estudio. Le digo por qué, porque hay dos cosas muy importantes que mencionan. Y es, primero que nada, el valor de los privilegios que tenemos como hijos. Y lo digo desde el punto de vista como un hijo, ¿no? Mi mamá siempre nos decía, si vas a tener, tienes que limpiar tu habitación, pero para poder tener una hora de correr bicicleta en la calle. O sea, que nos daba, nos decía, esto es lo que tienes que hacer para ganarte esto. Para lograr esto. Los privilegios se ganaban. Y número dos, era también el marco de tiempo en el que ella nos corregía. Porque a veces los papás esperan mucho tiempo. Ah, no, 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 no. Y el hijo no funciona. Yo creo que ahí cae también en el término este, ¿no? De reenfuerzo positivo, reenfuerzo negativo. Y que entiendan en ese momento. Y siempre explicarle por qué se le está poniendo el castigo. Muy bien. Cortos, eso de que estás un mes sin ver televisión, la primera que no lo va a cumplir eres tú porque te hartas. Claro, claro. Cortos en relación con lo que quieres cambiar y explicándole al niño por qué. Que el niño no sienta que lo están maltratando, sino que le están mandando una lección. Aviso. Sí. Yo creo que de hecho también frases cortas, ser asertivos a la hora de... Mire, les tengo un ejemplo. Tengo una amiga que recién se acaba de mudar de Puerto Rico a Nueva York. La niña no entiende mucho todavía el español. El inglés. El inglés, perdón. Mordió en estos días a otra niña. ¿Qué es lo que uno hace en el momento? Uno rápido va como a atacar. ¿Por qué la mordiste? ¿Por qué hiciste esto? Mi amiga fue muy inteligente y en esto la felicito. Decidió escuchar primero. Hija, ¿qué fue lo que pasó? La maestra me contó que pasó algo. Esperó, le dio tiempo a la niña a que la niña fuera ella quien le dijera lo que había sucedido. Cuando papá iba a quitar privilegios a castigar, dijo, no, vamos a esperar un poquito que siento que falta algo más. La niña le es honesta. Más adelante en el día le dije, mamá, la niña no me hacía caso. Yo quería jugar con ella. Nadie me entiende y se echó a llorar. Entonces tú dices, en ese momento tú no puedes castigar a la niña porque mordió a la otra en un momento de frustración. Hay que ir canalizándolo, hay que escuchar a nuestros niños y buscar la manera de acuerdo al comportamiento o a la acción que se dio, someter o la consecuencia o castigo.